Arranca con una frase de Callejeros No escucho y sigo porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir Así terminaron Y ahí arranca, dice lamentablemente estamos en un país que cuando uno se equivoca en vez de ayudarlo le sueltan la mano Qué boludo Qué lástima que Boca tenga una dirigencia y un presidente tan poco serio Dejé todo y me vinieron para firmar con Boca Nunca me quisiste, le habla Angelisi Me dediqué al máximo, me entrené como pocos No hice política, lloré por estos colores Pero no valoraron nada Disculpame, yo quiero ir analizándola El poco serio es él con lo que hizo O sea, si vos querés seriedad, te hay que dar seriedad Si a mí la radio me contrata y yo me voy a bailar en bola en esquina Me dice, flaco, estamos poniendo teguita Sigo Tuve mis problemas y me hago cargo Pero para qué lo voy a decir si ya ustedes lo saben ¿Acaso ninguno de ustedes nunca se equivocó? Sí, pero no por 6 millones de dólares Pasan cosas peores en nuestro país Y durante un mes entero le dieron más importancia a ver si había una historia en Instagram Si hacía algo de más para matarme Ahora ya está, lo consiguieron Lo que muchos querían Ustedes periodistas que hacen un show, que hacen política Le digo a la gente que no les crea Los periodistas mienten y le hacen mal O sea, vos mirás, desde la mentalidad de este pibe El único que no se equivocó fue él Se equivocó Boca, se equivocaron los periodistas Se equivocó el público Y él es un santo Le pegó a la mina Sale con una itaca en la foto O sea, ve la mentalidad de corcho que tienen O conozcan a mi madre Ella tiene un hijo varón Y sufre mucho por todos los que estos hijos de puta O sea, por los periodistas Dicen y cuentan Por vos tiene razón Por mí Lo dice por bonier Así que periodistas Todo viene palo y esta parte lo van a Yo voy a salir adelante Porque me sobran huevos Bueno Nunca dependí de nadie Y acá estoy Sigo y voy a seguir siendo centurión Esa es la soberbia del mediocre Le agradezco a mi familia Al cuerpo médico Los utileros A mis compañeros Al hincha de boca Los demás me soltaron la mano Por eso les cuento una cosa Al día de mañana Se van a dar cuenta de muchas cosas Pero la que siempre va a estar Es la familia Les mando un abrazo fuerte Ricardo Centurión Pero no hay que pensar en eso Antes de hacer las boludeces Que hizo en la familia Bueno, no importa Tampoco te digo ¿Sabes lo grave? ¿Sabes lo grave también? Que ahora está hablando el representante Alejandro Massoni Que en vez de hablar de Vamos a cuidarlo Vamos a intentar que esté bien Vamos a contenerlo No Sale a matarlo a Angelisi Sale a matarlo a Barros Esqueloto Sale a matar al periodismo O sea Es como que el representante Que debería ser alguien Más preparado Más maduro Que trabaja de cuidar a su representado En vez de calmar No Agita más Y sigue agregando cosas Como para que el jugador Se sienta No sé ¿Qué onda? ¿Só policía? ¿Só vivete? Ustedes se condicionaron Con los pacientes de boca Ustedes Los periodistas Ah, nosotros Decatate Ponete el pillo, amigo Ah, bueno Nosotros Está bien Vos no te equivocaste Se equivocó el revista Está bien Centurión Si podés vivir con eso Anda a jugar a saca chispa Bueno, tampoco creo que en la vida de Centurión Pensó que íbamos a hablar tanto de él No hablamos ni de Piculich Es un 4 de cómar Cierto, ¿te acordás? Es un jugador de 6 No hablamos ni de Messi No Y con esto cierro Bueno Habló San Paoli El técnico de la selección ¿Qué dijo? Que a Centurión lo va a seguir teniendo en cuenta Bueno Está bien Es una declaración fuerte en este momento Es que el técnico de la selección diga Lo voy a tener en cuenta Y lo voy a seguir observando Acá nadie le pide Bueno, nosotros nos vamos a observar a San Paoli Para cuando juegue la selección Porque te observa a todo el mundo Pero hay que observar a San Paoli Que hasta ahora no se ilusiona nada Oye, ayer tuviste esa ocasión De ver animales sueltos No Ah, maravilloso Una pelea Vos sabés que estaba expert De un lado Ay, me gusta Y del otro lado estaba Abel Medina ¿Vos qué pensás que Abel Medina Alguna vez a alguien le diga Vos tenés noción De que fuiste jefe de gabinete De una banda de gángster De una banda de corruptos Y es verdad Vos tenés noción De que fuiste el número uno De un gobierno Del más corrupto de la historia Y es verdad Entonces, ¿cuál fue la defensa? Dijo, no, momentito Había corruptos Pero no todos eran corruptos Había algunos corruptos Pero no era Un gobierno totalmente corrupto No tiene fe Y entonces en un momento determinado Le dice Esper Bueno, mira, basta ¿Qué tenemos? Y el otro le dice Vos sos un ñoqui Le dijo Abel Medina Pará Le dijo Ñoqui Yo nunca viví del Estado Vos sí Yo nunca viví del impuesto De los demás Vos sí Le contestó Esper A Abel Medina Justo se van a meter con Esper No, no, no Pero todo lo que le dijo Siete a cero terminó el partido Mira, con el presidente Para la victoria Vos podés hablar de muchas formas Sin agredirle podés decir todo Y lo van a tomar como una agresión Y sí Porque realmente Ellos son una bolsa de pus Este Y cuando lo apretás Porque el lado No tiene nada con qué defenderse Esto es como lo que pasó ayer Con la colorada cáncer Está de panelistas Que la van poniendo ahí Como una planta de gomero Viste que antes La televisión antes Tenía plantas de gomero Sí Entonces cuando no tienen nada Que poner en el decorado Ponían una planta de gomero Para eso Sí Para esto tienen a la colorada Que no es verde ¿Eh? Rellena Rellena Y parece que es intelectual Pero no pueden contestar nada Porque cuando la gente Que ha sufrido los 12 años Del Frente para la Victoria Le contesta Es tan sucio como una papa Además sin ir más lejos Mira el último acto de Cristina Que tenía en el palco A Aníbal Fernández A Vudú A Adelía No, a Adelía lo habían escondido A Moró Ellos solo hablan por sí solos Ellos son los que La legión extranjera Son todos los castigados de otro lado Que van ahí Porque no se pueden escapar Pero bueno Está bien Pero se enojan cuando hablan Pero es verdad Todo lo corrupto Y toda la porquería Que había dado de vuelta Se fue a juntar ahí En la escoria Sí, totalmente Lo malo es que la gente Prefiera verdurita Y no compre No compre lechuga Criolla, ¿no? Bueno ¿Qué tenemos? Soy Teresa Torcuato Babi Soy K Tranquilo Jueves tiene que ir a la rural Macri Necesita que lo aplaudan Los del campo Besos No, lo van a aplaudir Los del campo Porque no hizo la 125 Y está bueno Que lo aplaudan Los del campo Porque si los del campo Laburan Va a haber comida Leche, vaca Para exportar Y ahí van a entrar divisas Y además Además es otra cosa Por lo que lo van a aplaudir Y puedo agregar Porque tengo el dato acá Que se va a conocer esta tarde La cosecha de este año Es récord ¿Por qué? 137 millones de toneladas 137 cosechas récord Maíz 49 millones de toneladas Hacía muchísimos años Que ahí no había 49 millones de trigo Y 19 millones de toneladas Es la querida Jesús María Y no será la última vez Escuchen los K Es un desastre De cualquier manera Esas son las derracciones Por las que lo van a aplaudir Porque ellos alguna vez Después que levantaron Si me disculpan Están esperando Los locutores de la noticia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!